Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos justamente desde Ucrania. Desde Ucrania nos acompaña nuestro queridísimo analista Hugo Achá, que ha tenido que salir corriendo minutos antes de grabar este video al búnker antiaéreo en medio del ataque ruso allí en Ucrania. Hugo, gracias por estar con nosotros para hablarnos un poco de esta decisión de Estados Unidos de enviar también un submarino a Cuba, en este caso a Guantánamo, en medio de esta provocación rusa de enviar un submarino nuclear a La Habana. Bueno, apreciado Mario, primero que nada, buenas noches para ti. Ya aquí son tempranas horas de la mañana. Por segunda vez en la noche las alarmas antiaéreas han sacudido a la ciudad de Odessa. Algo que es un cotidiano para la población ucraniana y un recordatorio para todo el mundo. Lo que sucede cuando se permite una agresión como la que está perpetrando la Federación Rusa en contra de Ucrania. ¿No es cierto? Creo que ambos eventos están íntimamente conectados. Creo que lo que está sucediendo hoy día en el puerto de La Habana es una consecuencia directa de esta situación en la cual hoy día me toca una vez más ser un testigo y espectador privilegiado. Tremendo, ¿no? Bueno, justamente ver la llegada de esta flota rusa a La Habana en momentos en el que un país imperialista, Rusia, invade Ucrania en momentos en el que cada vez como estamos regurgitando, reviviendo esta guerra fría que Obama llegó a La Habana diciendo que ya se había acabado. Bueno, evidentemente no se ha acabado cuando vemos a una potencia imperial como Rusia invadiendo Ucrania. Ahora, la decisión del gobierno de los Estados Unidos, la decisión del mando estadounidense, aquí tenemos el tuit del Comando Sur de los Estados Unidos. Este submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, Elena, que ha sido enviado a Guantánamo. Ellos dicen que es una visita portuaria de rutina, que el Comando Sur dijo que la ubicación en el tránsito de la embarcación fueron planificados previamente, que, bueno, que esto es algo que, vamos, que ellos lo sabían y que, pero llama mucho la atención, ¿no?, que se dé en esta situación. Mario, yo creo que tu espacio se va tornando cada vez más en un archivo necesario, que en algún momento se plasmará en algún otro tipo de documento, tal vez un libro, porque habíamos hablado contigo en nuestro último contacto acerca de cómo la administración, haciendo eco un poco de las palabras de la Cancillería del régimen, había tratado de calmar las aguas, ¿no es cierto? El primer aspecto que se prueba, los buques, sobre todo el submarino de la clase Yacén, el Kazán, y la fragata Almirante Gorshkov, tienen en su suite de armamentos vectores, misiles de capacidad nuclear. Esto no solamente queda demostrado, sino de que ha dejado un poco mal parado al portavoz Kirby, porque el alto mando de la Capitanía, el almirantazgo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, han confirmado que 22 horas atrás, ambas naves realizaron lanzamiento de misiles de crucero, impactando a blancos a 600 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Esto no debe ser de ninguna forma tranquilizador para los analistas del Departamento de Defensa. Y también habíamos hablado en tu programa, de que más allá de lo político, yo me quedaba con las expresiones de la Marina de Guerra Norteamericana, que anunciaba que estaba haciendo el seguimiento por todos los medios. Voy a parafrasearme a mí mismo, discúlpame, querido Mario, porque decíamos por todos los medios tecnológicos al alcance, incluyendo aquellos medios submarinos, digitales, satelitales y de vigilancia aérea. Pues bien, tuvimos aviones de patrulla marítima, no solo americanos, sino canadienses, sobre la Florida, y tuvimos ahora lo que es claramente un gesto. Un submarino de ataque rápido de la clase Los Ángeles, el USS Helena, SSN 725, emerge y se dirige a Guantánamo. Pero un submarino de esta clase no emerge normalmente, emerge bajo órdenes, porque tienen una autonomía superlativa. Segundo, si el Helena está en el puerto de Guantánamo, está claro de que algún otro submarino, probablemente un submarino o de la propia clase Los Ángeles o de la clase Seawolf, está en la rada, en el perímetro del puerto de La Habana, vigilando muy de cerca a los medios navales rusos. Y esto te da una idea de la seriedad que la situación tiene. Aquí pueden apreciar, esto es un mapa que compartía hoy el Miami Herald, de varios medios, de varios medios navales estadounidenses, que están ahí muy cerca de La Habana, siguiendo lo que está sucediendo con este submarino nuclear ruso y con la flota en general, esta flotilla que se ha enviado a Cuba y que, bueno, definitivamente preocupa. Como bien decía Hugo, a pesar de lo que dijeron inicialmente, esto evidentemente parece ser un gesto de fuerza frente al Kremlin, algo así como que, ok, no vayan a creer que les tenemos miedo. Bueno, vuelvo a repetir, el ex comandante de la sexta flota norteamericana en el Mediterráneo durante la Guerra Fría describió este tipo de actividades como el ballet más peligroso del mundo, ¿no? Como gestos, como determinadas actitudes, determinadas acciones, son maneras de comunicarse sin hablar entre potencias de capacidad nuclear. Y el problema hoy día es que hoy día hay actores que te agravan las crisis que no necesariamente responden a la lógica de las grandes potencias. Te doy un ejemplo. Aquel lejano en el tiempo, pero cercano en el concepto 16 de octubre de 1962, cuando el mundo se despertó al borde de una guerra nuclear, la famosa crisis de los misiles. Lo que Fidel Castro dijera o hiciera era irrelevante frente al contacto directo entre Kennedy y Khrushchev, ¿no es cierto? Entonces, lo lamentable de hoy es que personas como Díaz-Canel o Maduro o Ortega tienen la capacidad de agravar situaciones que afectan la seguridad estratégica de los Estados Unidos. La crisis en la frontera, el volumen de refugiados, el incremento en actividades ilícitas, la posibilidad que hoy día le da Cuba a la Federación Rusa para evadir sanciones. Es algo que, de nuevo, vuelve a ser un archivo este tuespacio. La OFAC finalmente acepta de que el empleo de los vectores MIR y de la agencia NSKP, de propiedad absoluta del Banco Central Ruso, son medios efectivos de evasión de las sanciones de Occidente por parte de la Federación Rusa. Y quien opera este sistema hoy día es básicamente el régimen en La Habana. Entonces, creo que hay un componente que hace de esta guerra, de esta guerra que hoy día me toca a mí verla en primera fila, ¿no es cierto? Experimentarla. Esto que me toca, vuelvo a reiterar, es algo que los civiles ucranianos están viviendo en el cotidiano. El urular de las sirenas, el aproximarse de los misiles, es la incerteza de que si estás en el frente de batalla o en una ciudad, estás en igual riesgo y peligro. Y como decías tú, el tema de lo que es el verdadero imperialismo, ¿no? Ahora aquellos panegiristas del régimen en La Habana, como este señor que llegó a La Habana y dijo que ahora sí se sentía libre. Yo me pregunto si esa libertad la pudieran disfrutar los presos políticos, los perseguidos, los torturados, los asesinados, las familias de las víctimas del régimen. Me pregunto si aquellos que hablaban y se llenaban en ello de supuesta superioridad moral al expresarse sobre el imperialismo norteamericano, dirán algo cuando llueve muerte sobre civiles, sobre ciudades en Ucrania, mientras que el régimen de Moscú y sus aliados en La Habana, en Managua, en Caracas, asesinan gente, la mueven a la desesperación, la dejan en indefensión en los caminos y en las incertidumbres de la migración y en suma hacen de la vida y de la seguridad, no solo del hemisferio, sino global, una perpetua zozobra. Por cierto, este señor que fue a Cuba, va frecuentemente a Cuba y hay que decir que su trabajo es ese. Él es agitador profesional, arma protestas, ese es su trabajo. Y le paga el Partido Comunista Chino a su fundación, junto con otros ricachones de aquí, del mismo Estados Unidos, que lamentablemente apoyan a este tipo de figuras, que además tienen un discurso claramente antisemita. Una vergüenza, pero bueno. Por favor, Hugo, cuéntanos cómo ves al pueblo ucraniano. Estás allí, estás en Odessa, en una ciudad bella, que ha sufrido muchísimo este ataque ruso. ¿Cómo estás viendo la situación allá en Ucrania? Mira, Mario, yo te la reflejaría desde dos perspectivas. Es claro que la gente sufre. Eso no lo puedes negar. Pero también está claro que tienen una determinación increíble. Una determinación, una dignidad, una manera de conducirse, una manera desafiante de llevar en su normalidad, una manera de enfrentarse a la agresión. Por el otro lado, hay un orgullo. Un orgullo porque desde esta Odessa se ha liderizado uno de los frentes de batalla más exitosos que tiene Ucrania al repeler la agresión de la Federación Rusa. Desde Odessa, desde la vecindad de esta ciudad, aquella que se llamaba en su momento la ciudad imperial, partieron algunos de los vectores de los misiles que hundieron el crucero Mosva. Desde aquí se han coordinado los ataques que le han permitido hoy día a Ucrania, un país con una marina de guerra minúscula, aniquilar a la flota rusa del Mar Negro y obligar a los restos, a sus medios navales remanentes, a refugiarse fuera del alcance de las armas ucranianas. Creo que en ese sentido hay un dejo también de orgullo al haber podido con pocos medios repeler la agresión. Y hoy, también querido Mario, en cuasi primencial te puedo decir de que aquí recibí la confirmación de la firma del tratado entre Estados Unidos y Ucrania que los liga bilateralmente en materia de defensa por 10 años y que de manera explícita ya señala de que esta sería la puerta para una futura adhesión de Ucrania no solamente al espacio europeo, algo que ya está garantizado conforme a las palabras de von der Leyen, sino a la OTAN. Y creo que esto cambia la ecuación estratégica y proporciona una derrota irreparable a uno de los objetivos fundamentales de la mal llamada operación militar especial de Putin. Porque si se pretendía de que Ucrania fuera un títere ruso, si se pretendía impedir el acceso de la misma a la OTAN, creo que este tratado firmado hoy en la reunión del G7 en Fasano sepulta esa opción y le da una victoria contundente, irrefutable a Ucrania y a su pueblo. Excelente. La verdad es que el pueblo ucraniano ha estado luchando por su libertad, por su soberanía, por conservarse como Estado y como nación y eso es admirable. Desde el inicio de la guerra hemos estado claramente a favor de los oprimidos, a favor de quien se está defendiendo de una agresión no provocada y por supuesto que vamos a seguir bien pendientes de todo esto. Gracias Hugo, gracias mil. A tus órdenes querido Mario y cuando así lo dispongas estamos a tu disposición. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!